Bien, en temas también políticos, hoy el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, recordó que las investigaciones en contra de funcionarios corruptos siguen en curso, señalando los casos de narcopolítica. Además, recalcó que las indagaciones para conocer los resultados de la gestión del fiscal general y adjunto, que ya concluyeron su mandato, sigue en pie. Menazas de vida contra la vida y otro tipo de amenazas, eso no es un cuento. Pero no tiene temor. ¿Por qué hay esas amenazas, presidente? No sé, porque están los procesos de investigación. Fíjese que no tengo ningún temor porque confío en la acción que está haciendo la Policía Nacional, los agentes de investigación, y solo le puedo decir que se van a encontrar y espero que también sean exhibidos para que este asunto no se convierta en leyendas de esas urbanas que se inventan a veces los políticos para victimizarse o lanzar algunas cortinas de humo. Yo espero que se sean exhibidas estas personas y se van a sorprender. Se van a sorprender de los vínculos que hay hasta de gente dentro del Congreso Nacional. Son instrucciones a través de la Secretaría de Seguridad de este país para que se hagan los análisis de riesgo de la comisión que está investigando el actuar del fiscal, ex fiscal general y ex fiscal general adjunto. Hay instrucciones para eso porque sí hay riesgo. Y le voy a decir cuándo se va a volver el riesgo más grande. Cuando se conozcan quiénes son los S de 10, S de 11, S de 12, S de hasta el 27, 30 y algo, en el juicio que se va a celebrar en Estados Unidos. Cuando se conozcan los nombres, hay que proteger también todos a Uferco, a Luis Santos, que abrió de nuevo el caso del narcotráfico, de la narcopolítica. Hay que protegerlo también, solo hay que ver los nombres de los involucrados. Yo esperaría, mira, la mejor forma de proteger a las personas que luchan contra la corrupción y el narcotráfico es poner siempre en los medios de comunicación los casos y esperar que haya justicia. Es la mejor forma. En la investigación que se hizo de la comisión de extradición, hubieron fiscales de adentro del Ministerio Público que después nos estaban pidiendo quiénes fueron los fiscales y qué información fue la que se les dio a la comisión en aquel momento, porque tienen miedo.